Ya no pienso mantener este cariño Ya no pienso mantener este cariño Mientras me parto el alma te das la vida de placeres Y yo en mi desvelos sufriendo por amor Y ahora resulta, y ahora resulta Que porque soy lo que soy, debas de mi lado Si lo mejor de tu vida, lo mejor de tu vida Se te escapa de las manos Pero quien te entiende ni tú te comprendes ni sabes que hacer Quieres que la mujer se someta a tu hombre por algo de ser Que estaba dispuesta a darte mi vida Pero una mujer como yo Pero una mujer como yo No te merece Soy del mar espuma, soy triste lamento Yo soy basurita, soy basurita que arrastra el viento Cuando vine al mundo Yo nací llorando Ya desde entonces sigo llorando, sigo llorando Soy como el ave que va volando, que va volando Por un desierto, por un desierto Buscando oriente encontré el ocaso, encontré el ocaso Buscando dicha, buscando dicha, encontré el dolor ¿Y para qué, chiquitito? Ya no quiero saber nada De lo que a mí me ha pasado Si he sufrido, si he sufrido, si he sentido, si he amado Para mí ya has olvidado Nada quiero ya saber Ya no quiero saber nada De lo que a mí me ha pasado Tu recuerdo voy a llorarlo Tu amor malo es de matarlo Que fui tuya de olvidarlo Me hizo daño tu querer ¿Para qué, para qué, para qué, para qué llorar? ¿Para qué, para qué, para qué, para qué sufrir? Siendo la vida tan maravillosa Llena de sueños y de bellas cosas ¿Para qué, para qué, para qué, para qué llorar? ¿Para qué, para qué, para qué, para qué sufrir? Perder el tiempo así, ¿de qué me sirve? Si solamente una vez se vive Tú no me vas a hundir Te juro por mi madre No me vas a hundir Tú crees que soy cobarde No me vas a hundir Te apuesto a lo que quieras Que tú a mí no me hundes Y qué equivocada estuve ¡Condenado! Pero qué mal te juzgué Si te gusta la basura Pero mira qué locura Pero para ti está bien Pero qué mal calculé Yo te creía tan decente Y te gusta lo corriente Por barato yo qué sé Y no canso el dolor Yo no busco a quien me quiera Ni pretendo financiera Que me avale lo que soy Yo Yo no soy letra de cambio Ni moneda que se entrega Que se la entrega cualquiera Como cheque al portador Así se convidas ¡Ja, ja, ja! ¡Jajaja! ¡Jajaja!